Que frío tan perraco que está haciendo, ¿no? Todos los días es lo mismo ¡Dios mío! ¡Señoramente casi me matan! ¡Señoramente casi me matan! ¡Que lo matan! ¡Quién no va a matar! ¡Una casa en la cuadrada ya están picando gente! ¡Mamá sí que le van a picando! ¡Ese man está como drogando! ¡No, mire! ¡Seguro por Dios! ¡Ayer es la casa de gente picada! ¡Señoramente vamos! ¡Eso entré de una vez! Donde usted me esté chimbiándome lo llevo pa' el caño ¡Está rotiendo! ¿Cómo está mi señora? ¿Me permito una riqueza a la casa? ¿Mirá? ¿Cómo está? No, yo tengo entendido que usted no puede entrar así si no tiene una orden Además, yo estoy sola ¿Tú qué vas a hacer, huevputa? ¿No está sola? ¡Dentro están los muertos! Solo es una riqueza de rutina No, no, usted no me puede obligar ¡Mire! Déjenos entrar Porque hay una denuncia a revisar qué está pasando ¡Huevputa! ¡Déjenme, señora gente! ¡El fondo! ¡El fondo ya salen muertos! ¿El fondo a dónde? Por ahí, señora gente, por las escaleras ¡No puede haber ya que están picando gente! ¡Ay, huevputa! 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 La buena axilita ¿Por acá? ¡Ay, huevputa! ¡Ay, huevputa! ¡Siga! ¡Siga! ¿Por aquí no va? ¡Sí, siga! ¡Así, siga! ¡Siga! ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 yo llego mañana temprano, entonces papá, es que yo no le he tocado mal a mí. Ah, pero ahí sí le da por ser tiempo, también porque no se queda y entre más rápido tenemos esto, más rápido tenemos otro. No, no, yo me voy a ir. Es que la verdad a mí no le he tocado mal a mí. ¿Sabes qué? No. Muy bien, muy bien. Más bien yo me voy, chao. Más bien mañana le caigo temprano, mamacita. No, 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 no. No, no. ¿Qué me voy a hacer? última hora un impactante caso ha sido descubierto presuntamente en este barrio engañaban a los recicladores y los asesinaban para obtener su grasa como un ingrediente que le aplicaban al pan que se comercializaba en una de las panaderías más importantes de este sector al parecer el dueño de la casa donde se encontraron los cadáveres era el mismo dueño de la panadería quien le pagaba a su sobrina ana palacios y a su socio emilio lópez para que asesinaran a estas personas acción finalmente se conoce de la muerte de personas las cuales ninguna de ellas ha sido reconocida oh 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 ¡Suscríbete al canal!